¿Cómo están chicos y chicas? Aquí soy un amigo JGamer2003 y en este video les voy a enseñar cómo cambiar el fondo de escritorio de su pantalla K9 Linux. Obviamente, no sé si funciona en versiones anteriores, la versión que estoy usando de K9 es 3.1. Bueno, dicho todo esto, vamos a empezar. Le damos en aplicaciones, accesorios, terminal rod. A ustedes les pedirán una contraseña, las contraseñas se las dejaré en la descripción del video. Bueno, y cuando estemos aquí le ponemos sudo, espacio, nautilus, le damos enter, le damos encargue, le damos al sistema de archivos, buscamos la carpeta que se llama usr, esta que sale acá, esta. Le damos clic, luego echaré, y escribimos imágenes, le damos, ponemos el, abrimos la carpeta de imágenes, descoque base, y arrastramos la imagen que queramos cambiar. Pero, pues, en mi caso, ya la tengo acá, que sería esta. Entonces, si ustedes tienen, digamos que tengan esta imagen de fondo de escritorio, a ustedes les va a salir este nombre. Copian el nombre, pero como yo tengo esta, el nombre sería este. Le damos propiedades, copiamos el nombre, control C, cerramos, y se lo pegamos a la imagen que queramos. No, pero primero, hay que cambiar el nombre, porque si no, no nos lo dejará. Le ponemos letra de más, o escribimos una palabra que nosotros queramos. Y se nos va a poner el fondo verde, así como está ahora. Y agarramos la imagen que queremos cambiar, le borramos el nombre, y le pegamos el anterior, el que le quitamos a la otra imagen. Le damos cerrar, y esperamos a que se cambie. Se acaba de cambiar, y tenemos esta imagen. Recuerden, que yo lo hice con esta imagen, porque yo la tenía de fondo de escritorio. Para ustedes, puede ser que les salga esta, esta que sale acá. Por ejemplo, si es esta, a ustedes les saldrá este mismo nombre, pero sin la J que está de última. No les va a salir esa J. Ustedes copian el nombre, y se lo pegan a la imagen que quieren de fondo de escritorio. Bueno chicos, esto fue todo, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, y... Todavía está el sorteo que hice. Hace dos días, creo que fue hace dos días, no recuerdo. El sorteo todavía está a tiempo, para que se puedan... Para que participen, y se puedan ganar una cuenta premium de Minecraft gratis. Bueno chicos, hasta luego, y espero que les vaya bien. Gracias.